¿Cómo se están manejando las cosas en Colombia? Esto es inaudito, inaudito. La reforma a la salud está haciendo agua por todos lados. Es una reforma que se hunde porque fue mal diseñada, porque ha sido mal manejada, porque la ministra no sabe qué es lo que está haciendo exactamente ni cuáles son los efectos que esto produce. Tanto que el señor ministro de Hacienda no se ha pronunciado sobre el impacto fiscal que la reforma a la salud trae consigo. Por eso nuestras fuentes que estaban mejor informadas de lo que pareció al presidente Petro, que dijo que era la nuestra una fake news, pues sabían de qué se trataba. Y tenemos que el ministro Alejandro Gaviria, uno de los ministros significativos que este gobierno tenía en su gabinete, fue sacado a las patadas del ministerio por su oposición a la reforma a la salud. ¿Pero qué pasa con el ministro de Hacienda? ¿Y qué pasa con la ministra de Agricultura? Dábamos por hecho que ellos habían advertido que si se iba a Gaviria ellos también se irían. Pero el ministro de Hacienda ahí se queda, pero no ha dado su visto bueno fiscal al proyecto de reforma a la salud. Y sin ese proyecto no es viable, no es jurídicamente posible que el proyecto tenga efectos. Esa fue una reforma muy saludable, muy saludable. El ministro de Hacienda tiene que verificar que para que se haga, que se proyecte una ley en el Congreso que tenga efectos fiscales, haya con qué respaldarlos, que tengamos dinero con qué pagar eso, con qué se va a pagar la reforma a la salud. Son billones de pesos para una salud del modelo de la cubana, del modelo de la salud venezolana. ¿Y eso es lo que se pretende? No, no. Seamos serios. Esta reforma a la salud y esta crisis ministerial no la tienen que explicar. Los colombianos tenemos derecho a saber. ¿Será cierto que el Partido Liberal se pliega porque el hijo del presidente del Partido Liberal tiene aspiraciones que necesitan ser respaldadas desde el gobierno? ¿Será cierto esa atrocidad? El doctor César Gaviria le debe una explicación a Colombia. Y el Partido Liberal le debe una explicación y el partido de la U también. ¿Esto para dónde va? Salen dos ministras que no tenían ninguna significación política, fuera de alguna capacidad burocrática que no sabemos exactamente cuál es, pero salen también la ministra de Cultura y la ministra de Deportes, Marisabel Rueda, persona que fue representante a la Cámara por las Negritudes, que tenía cierta experiencia y la ministra de Cultura no tiene uno ni idea por qué llegó ni por qué se va. Nada. ¿Serán simplemente cargos, burocracia, partija política para el Partido Liberal y para que el doctor César Gaviria apoye la reforma a la salud? ¿Será eso? ¿Será verdad? Bueno, el país tiene derecho a saberlo. En política, la transparencia no es una virtud cualquiera. Es una condición indispensable para que el sistema democrático pueda hacerlo a pleno. Necesitamos saber la verdad. Gaviria se fue por su oposición a la reforma a la salud. ¿Y entonces qué pasa con el ministro de Hacienda y con la ministra de Agricultura? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y por qué se van las ministras de Deportes y de Cultura que no tienen ninguna significación política? ¿Burocracia, partija o un acuerdo entre Gaviria y Petro que serían ahora los que marcarían la pauta política en el país? Lo que sea, necesitamos saberlo. El país exige transparencia. La democracia tiene esa condición. Es viable en la medida en que los ciudadanos puedan verificar que lo que está pasando en el manejo del asunto político. Sin eso no es viable la democracia. Lo que está en juego es nada menos que eso. La credibilidad que al gobierno le quede, cualquiera que ya sea que nos parece muy poca, cada vez se ve menor el entusiasmo de la gente con el partido de gobierno y con el presidente Petro, pero lo que le quede de prestigio está en juego en este momento. Necesitamos saber qué pasa y esta mini crisis ministerial a propósito de la reforma a la salud tiene que ser explicado. Y la reforma a la jubilación. Y la reforma laboral. Ojo que vienen cosas de la mayor importancia para el país. Las compró Gustavo Petro con un par de ministerios más que el ministerio del presidente Gaviria. Con tres ministerios se compró semejantes reformas. La pensional, gravísimo que los colombianos que han aportado durante toda su vida al sistema se vean despojados de sus derechos y en peligro el patrimonio con el cual cuentan. Gravísimo. Y gravísima una reforma laboral tal como han empezado a explicarla. La ministra de trabajo tampoco tiene cómo defender semejante barbaridad. Todas esas plataformas que sean plataformas convertidas en contratos de trabajo. Dios mío. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos llevan? ¿Qué es lo que está pasando? Esto está siendo más grave de las muchas cosas malas que hubiéramos podido pensar de un gobierno mandado por un hombre tan errático y tan complejo como Gustavo Petro. No era fake news. Solamente que ahora las cosas parecieron distintas. Este es un enredo monumental. El presidente Petro echó, porque lo echó, echado a Alejandro Gaviria. Pero no contento con eso, sacó dos ministras más, de deportes y de cultura. ¿Cuál es el arreglo? ¿Cómo viene la nueva alianza con Gustavo Petro? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y qué pasa con los ministros de Hacienda y de Agricultura? Todo es un enredo en Colombia. Queridos amigos, tres jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar. Un borracho arrolla a seis personas en la ciclovía el pasado domingo. El Clan del Golfo usa testaferros para sus bienes. Parece que se está preparando para las conversaciones. Y entonces esas conversaciones que no lo sorprendan conviene si para eso está usando testaferros del Clan del Golfo. Bueno, volvemos al tema de los ministros. Recuerden que la obra de la verdad había dicho, había hablado de la salida de Alejandro Gaviria. Pero también de la salida del ministro de Hacienda y de la ministra de Agricultura. Ahora salió Gaviria. Salieron dos ministras más de Cultura y de Deportes. Nadie sabe por qué. Nadie sabe cuál es el arreglo, con quién, con el Partido Liberal, con el Partido de la U. Esto será con posibilidades de alcaldía para Simóncito. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? En este enredo maravilloso lo conversaremos con ustedes. Maravilloso en el sentido irónico, sardónico que tiene la palabra. De manera que sí era verdad lo que decíamos. Y el ministro Alejandro Gaviria por lo pronto es el único sacrificado sin que se sepa. ¿Qué pasa con el ministro de Hacienda que no le da el aval al proyecto de reforma a la salud? Es obligatorio que el ministro de Hacienda le dé el aval a ese proyecto y no se lo da. ¿Cuánto vale la reforma a la salud? Colombia, en lista de países que más usan criptomonedas. Eso es lavado de activos. Ahí aprendieron los bandidos que meten su plata en criptomonedas. No hay quien los vigile, no hay quien los busque. Es un buen sitio para esconder el dinero. Viva Air, fuera del aire. Se fue, viva Air. Al fin, ¿quién la compra? Nadie la compra. ¿Qué pasa con Viva Air, la aerolínea que por lo pronto salió del aire? Piedad Córdoba se rectifica. El ministro Reyes no fue asesor de Maduro. Ahí pasan otras cosas. Vamos a ver cuáles y qué sucede con Piedad Córdoba y el ministro Reyes, ministro de transporte. Entonces vamos a ver qué pasa y con otro tema supremamente complicado. La gata. Primero soltaron al catico. Entonces ahora sueltan a la gata que porque es mayor de edad y que porque está mal de salud, sale la gata, sale el gatico, el gatico se perdió. Bueno, son cosas que tenemos que analizar con ustedes, queridos amigos de...